Mi nombre es María Filgueiras, soy alumna del Máster de Asesoría Fiscal de Empresas en Fundesem y estoy haciendo este máster para poder proporcionar un mejor servicio a mis clientes en mi día a día. Soy abogada y tengo un despacho de abogados, entonces quería profesionalizarme más en la práctica del asesoramiento fiscal. Se crea un grupo de trabajo muy bueno y al final no solamente sales de aquí con compañeros, sino también con amigos. Me dedico a trabajar y a superarme a mí misma y este es un paso que quería dar porque quería tener un máster y he conseguido superar ese escalón. En mi opinión, el hecho de que vengan profesionales del sector a impartir clases que no son profesionales académicos, sino que se dedican en su día a día al asesoramiento fiscal, es muy útil porque nos proporciona un conocimiento de valor añadido. A mí me gusta mucho la enseñanza, el método del caso, cómo se desarrollan las clases, son muy dinámicas y lo estoy disfrutando mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.